... Durante los meses estivales en los que la población visitante y residente en Costa Ballena aumenta considerablemente... ...desde la entidad urbanística de conservación se refuerzan las tareas de limpieza... ...con el fin de llegar a todos los rincones del complejo... ...y procurar que las calles, plazas y espacios públicos estén limpios... ...para eso como cada verano la plantilla aumenta y se intensifican las labores de retiradas de basuras de las papeleras... ...y se recogen los residuos que se depositan junto a los contenedores... ...con la importante carga de trabajo y gestión de residuos que supone el excedente de cartón... ...que los usuarios no depositan en el interior de las cartoneras. A diario se lleva a cabo la limpieza del viario público, parques y jardines... ...y además con el uso de la maquinaria disponible como sopladores o barredora... ...se completa la función manual de los operarios que cada día realizan la limpieza... ...de los distintos espacios de las zonas públicas de lunes a domingo, festivos incluidos. Hay que recordar que Costa Ballena dispone de un punto limpio... ...al que los usuarios pueden dirigirse para depositar sus residuos domésticos... ...aun así desde esa entidad todos los miércoles, previo aviso telefónico a la oficina de la EUC... ...los vecinos pueden solicitar la recogida de enseres... ...disponiendo la entidad de un servicio extra de retirada de los mismos... ...en el punto en el que la EUC indique al usuario que debe depositarlo. El equipo de limpieza con el que cuenta la EUC a lo largo de los meses de verano... ...de ocho operarios a los que se unen los cuatro trabajadores municipales... ...que ayudan en las tareas y que son contratados por el Ayuntamiento de Rota... ...dando cumplimiento al convenio que mantiene suscrito con la EUC de Costa Ballena... ...asumiendo una serie de obligaciones que ayudan al mantenimiento y conservación... ...de la urbanización con especial atención a épocas de mayor afluencia de visitantes. Este verano uno de los principales problemas ha venido motivado por la prohibición de la botellona... ...ante la crisis sanitaria del COVID-19, lo que ha provocado que los jóvenes... ...que antes se concentraban en la zona de Peña del Águila... ...ahora se dispersen por varios puntos de Costa Ballena y por tanto... ...la basura y la suciedad que genera este tipo de concentraciones... ...quede repartida por un mayor número de puntos del complejo. Ante esta circunstancia se apela a la responsabilidad y comportamiento cívico de los ciudadanos... ...con el fin de mantener los estándares de limpieza que merece el complejo. La entidad urbanística de Costa Ballena continuará trabajando permanentemente en la limpieza de Costa Ballena... ...pero los usuarios del complejo deben colaborar haciendo una gestión responsable de los residuos que se generan. Contar con espacios limpios es responsabilidad de todos.